Fuerte, nueva vida. Fuerte, nueva vida. La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo. Fue a volar, no tiene límites. Él se adueñó de la luz del cielo. Pasará a mirarla una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Susurra una flor a la distancia, se escucha su voz con la luz del cielo. Todo ruido de pronto se hizo calma, ella lo vio con la luz del cielo. Alma de mi alma tú me has hecho soñar, para siempre te voy a amar. En la luna vida te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. Lo sé, lo sé, te veré en el cielo. Te veré, lo sé, lo sé, te veré en el cielo. Te veré. Soñará cada mañana, verá su amor con la luz del cielo. Será su estrella enamorada y brillará con la luz del cielo. Alma de mi alma te voy a cuidar, para siempre te voy a amar. En la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. Lo sé, lo sé, te veré en el cielo. Te veré. Lo sé, lo sé, te veré en el cielo. Te veré. Pasará a mirarla una noche de abril, para verla sonreír. Una luz encendida del color marfil, brillará para ella sin fin. Luz del cielo. Alma de mi alma te voy a cuidar, para siempre te voy a amar. En la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. Luz del cielo. Luz del cielo. Te veré. EuropéweiseItalia. Especialamente un espacio a todos, desde la ropa. əni Deus. Compatus audio. Mai Adán… Rápido sol. Arte Adán… Sens раза.